Mi nombre es Luis Morales, tengo ocho años de trabajar en clínica bíblica. Bueno, mi función es asistente de pacientes. Ahorita estoy en la unidad de cuidados intensivos. Un día laburando aquí como asistente de pacientes. Bueno, primero se empieza desinfectando lo que son las áreas de medicamentos, el puesto de enfermería, se termina los baños, se limpian las habitaciones, lo que es pues mesa de puente, para tenerlo lo más limpio para los pacientes. Uno revisa las cosas ahí en el área que todo está acomodado, como los insumos, que hayan sueros, que hayan jeringas. Para mí es un orgullo estar aquí. Me he visto beneficiado en muchas cosas. El compañerismo es muy bueno. Aquí hay muchos beneficios. Es un ambiente laboral muy bueno. Y para mí trabajar en clínica bíblica es un orgullo.